Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que, cada 5.000 años se abre una puerta entre dos dimensiones. En una dimensión existe el universo y la vida, y en la otra un elemento, que no está hecho ni de tierra, ni de fuego, ni de aire, ni de agua, sino que es una antienergía. Así que hoy veremos el quinto elemento. En 1914, el profesor Pacoli y su alumno Billy están investigando unas ruinas antiguas en Egipto. Al leer la escritura en la pared, Pacoli traduce una profecía. Una gran fuerza antigua conocida como el mal llega cada 5.000 años para destruir todos los planetas que contienen vida. Solo se puede detener usando un arma que consta de los cuatro elementos naturales, agua, fuego, tierra y aire, más el quinto elemento que es un ser perfecto. Un sacerdote se entera de todo lo que Pacoli ha descubierto y pone un poco de veneno en el agua para matarlo por saber demasiado. Pero cuando le ofrece el agua, Pacoli la rechaza y envía a Billy a buscar un poco de alcohol. De repente, una nave espacial aterriza en la cima de la pirámide y enormes alienígenas robóticos conocidos como Mondoshawans entran en ella. El sacerdote los reconoce porque ha estado cuidando sus reliquias, que los Mondoshawan han venido a recuperar porque se acerca la guerra y la tierra ya no es segura. Mondoshawan saca una llave para abrir la pared y Pacoli se siente tan abrumado por todas estas revelaciones que se desmaya. Los Mondoshawan se llevan las cuatro piedras elementales y un sarcófago con el quinto elemento, lo que preocupa al sacerdote porque entonces la tierra ya no estará protegida. En ese momento Billy encuentra su arma y abre fuego, activando el sistema de seguridad. Los muros comienzan a cerrarse a su alrededor, por lo que los alienígenas regresan corriendo a su nave, pero uno se queda atrás para darle la llave al sacerdote. La mano queda atrapada entre las paredes y el sacerdote promete transmitir el conocimiento a nuevos sacerdotes hasta que regresen los Mondoshawan. 300 años después, la profecía se cumple y el gran mal comienza a acercarse a la tierra. El presidente Lindbergh reúne a su gente para discutir la situación y envía una nave espacial militar que prepara sus armas para disparar. De repente, el último sacerdote Vito aparece para informar a Lindbergh que disparar contra el mal solo causará más caos e intenta compartir la profecía sobre el quinto elemento, pero Lindbergh lo despide y autoriza a los soldados a abrir fuego. Sin embargo, no importa cuántos misiles disparen, Evil simplemente los absorbe sin lastimarse. Luego usa su poder para hacer que todos los soldados comiencen a sangrar y matarlos a todos. Pronto, los Mondoshawan también comienzan a viajar a la tierra, con la esperanza de detener al mal con la superarma. Sin embargo, de repente son atacados por unos alienígenas rebeldes conocidos como mangalores, que hacen volar su nave y roban la caja con las piedras elementales. Luego, los mangalores contactan a Zorg, un humano que trabaja para el mal y que ha contratado a los mangalores para conseguir las piedras. Acuerdan reunirse más tarde para entregar las piedras y recibir el pago. Mientras tanto, en la ciudad, el ex soldado Corben se despide de su gato y sale de su apartamento, solo para ser bloqueado por un ladrón que lo amenaza con un arma especial. Corben lo distrae diciéndole que se olvidó de cargarla, y cuando el ladrón mira el botón, Corben saca su propia arma y lo asusta. Luego sale en su taxi para comenzar su turno de conducción. Algún tiempo después, un grupo de soldados recupera una mano de los restos del barco Mondoshawan, y los científicos del gobierno la colocan en una máquina especial que puede reconstruir el ADN mientras explican que los Mondoshawan no son tan diferentes de los humanos. Una máquina parecida a una impresora láser comienza a ensamblar la secuencia de ADN y crea una mujer hermosa a la que los científicos y los soldados no pueden dejar de mirar con los ojos, llamándola perfecta. Después de que la máquina le da algo de ropa, intenta tomarle una foto y el ruido la despierta. Inmediatamente entra en pánico y mientras habla un idioma desconocido, intenta abrir la cápsula sin éxito. Sin embargo, cuando un general se acerca y se burla de ella, la mujer se enfurece y golpea el cristal para romperlo, noqueando al general en el proceso. Cuando suenan las alarmas, la mujer atraviesa la pared para escapar. Ella termina en el sistema de ventilación y lo sigue hasta llegar a la cima del edificio, solo para ser rodeada de repente por la policía. Al no ver otra opción, decide saltar y termina aterrizando dentro de la cabina de Corben. Inmediatamente se siente atraído por su belleza e intenta comunicarse, pero no puede entenderla. En ese momento la policía rodea su auto por lo que la mujer lee un cartel que dice, por favor ayuda. Al principio Corben se niega porque no quiere perder su trabajo, pero luego la mujer llora y Corben finalmente se apiada de ella. Corben acelera y se produce una persecución mientras sus coches vuelan por toda la ciudad, algo que Corben conoce muy bien. Al hacer algunas curvas cerradas, logra chocar contra un camión de reparto y cuando los otros dos coches de policía abren fuego, Corben conduce hacia una zona muy brumosa para desaparecer de su radar. Lamentablemente, la mujer no se encuentra bien y dice la palabra sacerdote antes de desmayarse. Corben busca a un sacerdote por la zona y acaba en el apartamento de Vito, quien ve la marca en el brazo de la mujer e inmediatamente la reconoce como el quinto elemento. Vito y su asistente, David, va a buscar las túnicas ceremoniales mientras Corben intenta despertar a la mujer con un suave beso, solo para que ella tome su arma y lo haga retroceder a punta de pistola. Corben se disculpa y se presenta con su tarjeta, y a cambio descubre que su nombre es increíblemente largo, por lo que se lo comunicarán a Lilú. Luego Vito y David regresan para darle a Lilú la llave de la tumba mientras echan a Corben. Durante las siguientes horas, Lilú come mucho y usa la computadora de Vito para ponerse al día con 5.000 años de historia, aprender el idioma local e incluso aprender algunos movimientos de artes marciales. Vito puede entender el idioma de Lilú y descubre que sabe dónde están las piedras elementales. Mientras tanto, los mangalores se encuentran con Zorg, quien ve a un humano guiándolos y lo llama. El humano comienza a transformarse y revela ser el líder de Magalor, Aknot, que había estado usando un disfraz humano para esconderse entre los soldados del presidente. Le entrega la caja a Zorg y le pide un pago, por lo que Zorg les ofrece la última tecnología en armas. Usando algunos muñecos, Zorg muestra todas las cosas que estas armas son capaces de hacer, afirmando que pueden destruir cualquier cosa. Los mangalore toman felizmente las armas y Zorg finalmente abre la caja, solo para encontrar la vacía. Furioso, Zorg intenta cancelar su trato, pero Aknot señala que tomaron la caja que pidió Zorg y que el contenido nunca fue su problema. Zorg finge dejar pasar el asunto y abandona el edificio sabiendo lo que sucede a continuación. Los mangalores presionan un botón extra en el arma sin saber que eso activa un explosivo, que inmediatamente explota y los derriba. De regreso con Vito, Lilu le cuenta que los Mondoshawan le dieron las piedras a alguien en quien podían confiar y que se supone que Lilu debe contactar a esa persona. Usando un mapa en la computadora, Lilu les muestra que la persona es un cantante famoso que actuará en un crucero de lujo en Floston Paradise. De repente, alguien llama a la puerta y Vito la abre y se encuentra con los secuaces de Zorg, quienes lo arrastran fuera para ver a su jefe. Zorg exige saber dónde están las piedras y cuando Vito se niega a decírselo, Zorg dice que su misión también es proteger la vida. Simplemente piensa que la vida es un resultado inevitable de la destrucción. El caos es lo que hace que la humanidad progrese. Mientras Zorg le muestra a Vito todos sus dispositivos, accidentalmente se ahoga con un trozo de cereza, pero no importa qué botón presione, todos sus dispositivos son inútiles en esta situación. Vito aprovecha la oportunidad para señalar que el poder es inútil si Zorg aún puede ser asesinado por algo tan pequeño y le golpea la espalda para ayudarlo a expulsar la cereza. Zorg reconoce este acto de bondad y deja ir a Vito. Posteriormente, uno de los secuaces de Zorg utiliza un insecto para espiar una reunión presidencial y descubre que el cantante tiene las piedras. Lindbergh ordena a sus hombres que contraten al mejor agente para la misión, que resulta ser Corben. Antes de que Zorg pueda aprender más, Lindbergh ve el error y lo mata. Mientras tanto, Corben está cenando con un vendedor ambulante cuando de repente recibe un mensaje que le informa que ha sido despedido. Luego recibe una llamada de su madre y le pregunta por qué no le dijo que ganó el concurso Géminis. Corben no entiende por qué no participó en ningún concurso, solo para que le llegue un segundo mensaje con el premio del concurso. Dos entradas para Floston Paradise. Su confusión termina cuando tres soldados vienen a verlo y le explican que el gobierno manipuló el concurso para que Corben pudiera viajar en cubierto y recuperar las piedras del cantante. Sintiéndose manipulado, Corben intenta rechazar la oferta, pero en ese momento es interrumpido por más visitantes. Son Vito y Lilú. Corben, presa del pánico, esconde a los soldados en su refrigerador antes de dejar entrar a los demás. Vito rápidamente apunta con un arma a Corben y dice que necesitan los boletos para recuperar las piedras. De repente, suena la alarma del apartamento señalando un control policial. Corben esconde a Lilú en su lavabo y a Vito en la cama que él mismo hace. Luego se para contra la pared para que la policía haga su rutina. Finge no ser Corben y la policía revisa otro apartamento, donde un vecino los insulta y accidentalmente les hace creer que es Corben. La policía inmediatamente lo arresta y lo saca en una bolsa, pero al salir, los mangalores bloquean su camino y matan a un grupo de policías para robar la bolsa para cadáveres. Resulta que Agnott sobrevivió a la bomba de Zork y quiere venganza, por lo que primero robará las piedras. Una vez que no hay moros en la costa, Corben deja salir a Lilú y Vito de su escondite, pero tan pronto como se da vuelta, Vito lo noquea y le roba los boletos. Cuando Corben se despierta, Vito y Lilú se han ido, por lo que abre el refrigerador y toma la carta de misión de los soldados congelados, diciendo que acepta cooperar. Momentos después, en el aeropuerto, David usa pasaportes falsos para hacerse pasar por Corben y Lilú como su esposa. Sin embargo, cuando están a punto de registrarse, llega Corben y finge que David era su asistente para que el empleado no sospeche. A Corben y Lilú se les permite entrar al spacecraft mientras David corre de regreso con Vito, quien le da la llave y le dice que prepare el templo mientras él persigue a Lilú. Pronto llegan dos mangalores disfrazados de humanos e intentan hacerse pasar por Corben y Lilú, pero el empleado puede ver la verdad en la computadora y los despide. Después también llega el hombre de confianza de Sorg e intenta hacerse pasar por Corben, pero el empleado ve que el verdadero ya ha subido y activa las medidas de seguridad. El tipo inmediatamente huye y usa un teléfono público para llamar a Sorg, quien está decepcionado por este fracaso y detona el teléfono público para matar al hombre. La explosión ocurre al mismo tiempo que el barco despega, lo que permite a Vito pasar desapercibido. Dentro del barco, Lilú va a su módulo, pero Corben es arrastrado por una azafata que lo lleva a ver a Ruby, una anfitriona famosa. Ruby quiere que el ganador del concurso sea parte de su programa y le muestra a Corben los alrededores mientras saluda a sus fans. Sin embargo, Corben responde sus preguntas con solo una o dos palabras. Ruby, irritada, lo regaña por no cooperar, por lo que Corben lo empuja contra la pared y lo amenaza con dejarlo en paz. Luego Corben se une a Lilú en su grupo y descubre que finalmente puede hablar un poco de inglés, pero no pueden conversar mucho porque las azafatas los ponen a dormir durante todo el viaje. Mientras tanto, Sorg recibe una llamada de Evil, quien le recuerda que debe conseguir las piedras pronto o habrá consecuencias. Con solo su voz, Evil logra hacer sangrar la cabeza de Sorg a modo de advertencia. Unas horas más tarde, la nave espacial finalmente llega al planeta Floston. Mientras los pasajeros desembarcan, los técnicos encuentran a Vito escondido en el sistema de ventilación. Corben revisa su habitación de hotel mientras Lilú permanece escondida en el pasillo. Para ver a la cantante llamada Diva llegar al hotel también, Diva puede sentir que Lilú se esconde cerca y envía a su asistente para decirle que pueden verse después del concierto. Luego Ruby arrastra a Corben al concierto de Diva, quien canta tan bellamente que hace llorar a mucha gente. Mientras Sorg también llega al hotel, los mangalores irrumpen en la habitación de Diva para buscar las piedras. Lilú todavía se esconde cerca y los ve, por lo que también corre a la habitación de Diva y comienza a luchar contra los mangalores usando los movimientos de artes marciales que aprendió en la computadora de Vito. Uno a uno, todos los alienígenas son derribados por Lilú, quien demuestra que su cuerpo es realmente perfecto gracias a ser el quinto elemento. Luego recupera la caja que los extraterrestres estaban a punto de robar, pero cuando intenta ir se encuentra a Sorg bloqueando el camino, aterrada por su arma de alta tecnología. Lilú le arroja la caja y luego salta para esconderse en las rejillas de ventilación. Sorg abre fuego contra el respiradero y puede escuchar como Lilú resulta herida. Suponiendo que morirá pronto, Sorg se marcha después de colocar una bomba que explotará en 20 minutos. Desafortunadamente, hay más mangalores alrededor del hotel que pronto comienzan a tomar rehenes e interrumpen el concierto cuando le disparan a Diva. Mientras el público huye presa del pánico, Diva se cae del escenario y Corben se apresura a ayudarla, arrastrándola hasta esconderla detrás de los asientos. Con su último aliento, Diva le pide a Corben que salve a la humanidad y le dice que las piedras están escondidas dentro de ella. En otro lugar, Sorg abre la caja y ve que está vacía, por lo que tendrá que regresar al hotel. De repente, un mangalore intenta atacar a Corben, pero rápidamente lo derriba y le dice a Ruby que mantenga al alienígena a punta de pistola. Entonces Corben mete la mano en Diva a través de la herida de bala y comienza a sacar las piedras que envuelve en su chaqueta y se las da a Ruby, pidiéndole que las proteja con su vida. Pronto más mangalores entran al teatro, pero Corben usa el arma para defenderse mientras Ruby escapa a uno de los balcones. Después de que Corben logra matar a un grupo de mangalores, abren fuego con misiles más poderosos, lo que lo obliga a esconderse detrás de una barra. Al escuchar más amenazas en su dirección, Corben no tiene más remedio que salir con las manos en alto, pero en ese momento nota a Ruby en el balcón y le hace un gesto para que se mueva. Luego Corben salta sobre una tabla y envía a un extraterrestre a volar, con la cabeza atrapada en el balcón. Ruby grita al verlo y mangalore entra en pánico cuando abre fuego, hiriendo a su propia gente. Corben finalmente tiene una oportunidad para agarrar otra arma y matar a los enemigos restantes. Lamentablemente entran más mangalores, por lo que Corben dispara un montón de balas que cortan la silueta exacta de Ruby y lo hacen caer. Luego lanza una granada a través del agujero resultante. Ruby y Corben se esconden debajo de la mesa mientras la explosión mata a todos los alienígenas entrantes. Con la costa despejada, Corben y Ruby corren a la sala de control y encuentran más mangalores que mantienen a un grupo de personas como rehenes, incluido Vito. Se produce otra pelea y los humanos claramente están ganando, por lo que Agnott pide que un humano venga a negociar con él. Corben se ofrece como voluntario solo para dispararle a Agnott en la cabeza tan pronto como lo ve. Luego, Corben revisa las imágenes de seguridad y ve la mano de Lilú colgando de las rejillas de ventilación, así que él se apresura a salvarla. Vito y Ruby los siguen y descubren la bomba, por lo que pronto suenan las alarmas y los invitados son evacuados. El equipo de Corben va a los muelles al mismo tiempo que Zork regresa, pero se pierden por solo unos segundos. Mientras el equipo roba la nave de Zork para escapar, Zork regresa a la habitación y desactiva la bomba, solo para descubrir que los mangalores dejaron otro explosivo. Con su último aliento, la mano derecha de Agnott detona la bomba y hace volar el hotel, matando a Zork. Afortunadamente, el equipo escapa antes de que la explosión pueda alcanzarlos, pero Evil lo siente y comienza a viajar hacia la Tierra más rápido. Los científicos de Lindbergh detectan esto y llama a Corben para informarle que solo tienen dos horas para salvar el mundo. Durante el viaje, Lilú se despierta y continúa estudiando la historia de la humanidad, solo para aprender sobre todas las guerras y cuán violentos pueden actuar los humanos. Finalmente, el grupo llega a Egipto, donde David los lleva al templo. Leilú todavía está herida y se desmaya nuevamente a causa de sus heridas antes de que pueda explicar qué hacer. Los chicos se dan cuenta de que los símbolos de las piedras coinciden con los pilares, por lo que colocan cada piedra en el lugar correcto, pero no pasa nada. Entonces David accidentalmente suspira sobre la piedra de aire y la activa, lo que significa que cada piedra necesita su elemento. Ponen sudor en la piedra de agua, tiran tierra en la de tierra y finalmente encienden una cerilla en la del fuego. Con todas las piedras brillando y listas para funcionar, Corben corre hacia Lilú y la despierta solo para escucharla decir que no quiere salvar a la humanidad debido a lo destructivas que son. Corben le dice que vale la pena salvar algunas cosas, como el amor. Y cuando Leilú dice que nunca conoció el amor, Corben la besa. En ese momento, el quinto elemento finalmente despierta y junto con las piedras activa el arma definitiva, que golpea al mal cuando está a punto de llegar y finalmente lo destruye para siempre. Algún tiempo después, los científicos del gobierno pusieron a Corben y Leilú en la cápsula de ADN para curar sus heridas. Lindbergh viene a agradecerles por sus esfuerzos, pero un científico le pide que espere. Resulta que el dúo finalmente está despierto y se está poniendo travieso dentro de la cápsula. Espero te haya gustado el vídeo. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye.